En el Sistema Nacional de Protección Civil en este momento estamos concentrados para atender a la población que ha sufrido alguna afectación derivado de Amanda, sus remanentes y la tormenta tropical Cristóbal, atender a la población, atender las necesidades que tienen en este momento, pero también prevenir y preparar aquellas acciones que serían necesarias para los próximos días, ya que las condiciones que tiene esta tormenta tropical prevalecerán en la región. El objetivo más importante que tenemos en todo el Sistema Nacional de Protección Civil es salvaguardar la vida de las familias. La tormenta tropical Cristóbal se encuentra en este momento a 27 kilómetros este-noreste de Balancán en el estado de Tabasco y a 95 kilómetros de Ciudad del Carmen Campeche. Se desplaza de manera lenta hacia el sureste. Sí, puede pasar la siguiente diapositiva, por favor. Esa es la trayectoria que tuvo Amanda, la pueden ver entrando por Guatemala, son esos puntos color naranja, entra por Guatemala. Después, cuando entra a la frontera con nuestro país, ahí es cuando se degrada una zona de baja presión, pero gana fuerza, se reorganiza y se convierte en esta tormenta tropical Cristóbal. Sale al Golfo y regresa al territorio, da un giro hacia la izquierda, regrese hacia el sur al territorio y ahora lo que se espera es que pierda potencia, pierda fuerza, pierda intensidad en el territorio, bajando de tormenta tropical a depresión tropical y haga un giro hacia el norte para salir al Golfo. Ese es el pronóstico, recordemos que estos pronósticos pueden variar por las condiciones, pero ese es el último pronóstico.